Hola chicos, mira, ¿cómo están? ¿Están una vez más? ¿Están muy bien? ¿Están muy bien? Pues ahora ahora ven a poder � es una rueda Y ahora vamos a ver Y vamos a estar ahí conmigo y complicado Bueno, volvemos a ver las fotos y como ven Ibo Elospedicador Aparte opportunity Y estamos ¡Aro maulero! ¡ bio!